Ya está, ahora queremos establecer al hilo telefónico un contacto con la vicepresidenta ejecutiva de la república a propósito de lo que es el despliegue del Ejecutivo Nacional del Estado venezolano. Vicepresidenta, bienvenida a la emisión meridiana de la noticia. El pueblo venezolano está expectante de lo que está ocurriendo. Ya se han dado varias informaciones. Nos gustaría saber de primera mano lo que ha ocurrido a primeras horas de esta mañana con el paso por Paria en el Estado Sucre. Muchísimas gracias, Barry. Buenas tardes a toda Venezuela. Bueno, como ustedes saben, el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, ayer activó el sistema de prevención y gestión de riesgos, por lo que podría ser la ocurrencia del potencial ciclón que se acercaba hacia nuestro país. Felizmente, como todo el mundo ya sabe, este potencial ciclón degradó una vez que tocó territorio de Trinidad y Tobago y perdió intensidad. Nosotros queremos exaltar y felicitar al pueblo venezolano que ha estado atenta a las medidas de prevención que ha emitido el presidente Nicolás Maduro. Queremos felicitar a todas las autoridades militares, civiles, policiales, que han estado desplegadas en todo el territorio nacional, a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, permanentemente durante toda la noche han estado en contacto con el presidente de la República, compartiendo información y, bueno, podemos decir hasta ahora que el oriente del país tiende a normalizarse y nosotros todavía estamos esperando el recorrido de este potencial huracán. Estamos recibiendo el coletazo. Luego de su paso por Trinidad y Tobago, cambió su recorrido y, bueno, giró unos grados más hacia el norte de nuestras costas, felizmente, y eso ha permitido que lo que estamos viendo, la ocurrencia de algunas lluvias, como la hemos conocido normalmente, bueno, y esto ha sido gracias a que se ha alejado de nuestras costas. Sin embargo, las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional se van a mantener en todo el territorio nacional hasta tanto este fenómeno climatológico se aleja definitivamente de nuestro territorio. Igualmente, la vicepresidenta informaba que las autoridades, a través de anuncios oficiales, que este ciclón tropical 2 degradó, perdió su fuerza. Se mantienen igualmente, como lo acaba de anunciar, las medidas de protección del sistema de riesgo que anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es el balance a esta hora, en estos momentos, en los estados donde principalmente pudieron verse afectados? Bueno, fíjate que un grupo de estados ha reportado lluvias, algunas moderadas, otras de baja intensidad. Repito, estamos viendo el efecto, el coletazo del paso en el recorrido de este potencial ciclón. Ustedes bien saben que Venezuela atiende las alertas que emite el organismo internacional en esta materia y todavía nuestro país está incluido como zona de afectación por el paso en el recorrido de este potencial ciclón. Así que yo te puedo decir que no hay afectaciones graves en ningún estado. Estamos en contacto permanente con los gobernadores, las gobernadoras, con todo el sistema de protección civil, de prevención y gestión de riesgos. Pero nos mantenemos atentos hasta tanto, repito, este fenómeno climatológico, producto de la crisis y de la emergencia climática, se aleja definitivamente del impacto que pueda tener sobre nuestro territorio. Vicepresidenta, finalmente nos gustaría su análisis acerca de las consecuencias que han derivado todo esto, porque es un hecho inédito. Ayer el jefe de Estado catalogaba como hipócrita algunas políticas que algunas naciones, que algunos países han dado alrededor del cambio climático, cuando son ellos los que más gases de efecto invernadero generan y además la destrucción del planeta. Hay una conferencia de las Naciones Unidas en desarrollo en esta semana. ¿Cuál es la postura oficial de Venezuela frente a estos efectos del cambio climático, que no solamente es esta onda tropical y todo lo que es el tema del ciclón, sino que están devastando nuestro ecosistema? Así es, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha elegido su voz, ha alzado su voz en nombre de Venezuela en todos los espacios internacionales, llamando a la unión de los pueblos para respetar y garantizar los derechos de la madre naturaleza. Sabemos que el norte imperial, con un modelo desarrollista que no ha respetado los equilibrios de la naturaleza, es el principal responsable de la crisis y de la emergencia climática que estamos viviendo todos los países en el mundo. Ayer el presidente lo decía, esto es una situación inédita para nuestro país, y ciertamente lo es. Bueno, esto que estamos viviendo es producto de esta emergencia climática, que como tú bien sabes, Venezuela siempre ha dicho que hay una responsabilidad diferenciada con aquellos países que causaron esta situación. Bueno, pero lo importante es, bueno, estamos ya tarde, pero hay esperanza de que si los pueblos, si los gobiernos, si los países asumen con conciencia la realidad que puede tener el impacto del cambio climático en la vida de toda la especie humana, bueno, podamos dar un giro, y podamos dar un giro esperanzador para las generaciones futuras. Tú lo estás refiriendo, ayer se estableció, se instaló en la ciudad de Lisboa, en Portugal, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre los océanos, y decía su secretario general que estamos en presencia de una verdadera crisis de los océanos. Bueno, los océanos suministran el 50% del oxígeno que respiramos todos los seres humanos, y al mismo tiempo absorben el 25% de las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, imagínate romper ese equilibrio, el impacto que va a tener sobre la vida humana. Así que el presidente Nicolás Maduro, siempre le ha hablado claro a nuestro pueblo, aprobó recientemente, hace apenas unos meses, un plan especial para atender y ver cómo mitigar el impacto del cambio climático, y bueno, en esta coyuntura especial que estamos viviendo frente al coletazo en el recorrido que está llevando este potencial ciclón, adoptó medidas oportunas, la mejor forma de acción es la prevención, y afortunadamente el pueblo venezolano, un pueblo de alta conciencia, bueno, ha sabido responder con mucha responsabilidad, con disciplina, y aquí estamos, bueno, pasando, esperamos que una vez que se aleje este ciclón de nuestras costas, de nuestro mar Caribe, podamos ya retomar una vía de normalidad. Vicepresidenta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estaremos atentos a todas las orientaciones.